La semana pasada hicieron una guía donde tenían que analizar una columna de opinión de los Space News, donde a muchos les costó analizar sobre todo el cuadro, que les pedía analizar el emisor, el receptor, el tema. Y cuando aludía al contexto, se refería principalmente a cuál es la situación en que fue escrito esa columna de opinión. Principalmente era sobre el tema del estallido social en Chile, y eso se refería al contexto, que principalmente fue la situación donde se pudo dar ese tipo de información y lo que aludía principalmente el autor del texto. Así que a eso se refería con el contexto de la guía que me entregaron durante esta semana que pasó, que es la guía número 7. Hoy día vamos a terminar con la unidad, porque el día lunes, como es la prueba, la prueba se va a basar más que nada en análisis de comentarios, que yo voy a colocar a imágenes, insertar, por ejemplo, comentarios digitales, donde ustedes van a tener que utilizar mucho su interpretación, mucho de la opinión, que también va a ser la parte de desarrollo, analizar, por ejemplo, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el contexto de esa noticia, en qué momento se dio. Entonces, la idea es que la información que se entrega sea contingente, más o menos que ustedes hayan escuchado esa información para que también sean capaces de poder interpretar y dar opinión de la información que yo voy a dar ahí en la prueba. La prueba va a ser a través de webclass, ya, por lo tanto, el lunes hago la retroalimentación a esta hora y luego ustedes rinden la prueba. El trabajo del BookTubers se entrega hasta el 27, he recibido sus avances desde el diálogo, ya, ¿qué van a hacer? Otros se preguntaban, donde me decían, profe, yo no entiendo mucho de tecnología, no sé cómo editar los videos, ya, dije, ya, como estamos hasta ahora, ya tengo que ir cerrando el semestre alrededor de la mitad de diciembre, que me manden un video como si estuviesen disertando del libro, hablando lo principal, que es la reseña, acuérdense que de eso se trata el video, de una reseña donde ustedes me cuentan el libro sobre si presenta un tema principal, pero no diciendo el final, porque de eso se trata, que ustedes inciten a su receptor, ¿cierto? Para poder, en este caso, poder incitar al cierto receptor a leer el libro que ustedes escogieron. Vamos a compartir, entonces, que este es el último tema que nos queda por ver de la unidad, acuérdense que la unidad es muy extensa, pero por el tema de priorizar contenidos, lo tuve que ahí tratar de rescatar lo más importante de esta unidad, que es muy interesante, ya que es una unidad que abarca la parte comunicativa de nuestra asignatura, ya que es la comunicación, ¿cierto?, entre cuáles son los factores, cuáles son los participantes de la situación enunciativa, ¿cierto?, de estos discursos, de estos ciertos análisis de la prensa digital, sobre todo estos medios digitales que nosotros conocimos como las comunidades digitales, los influencers, estas noticias falsas donde ocurría la manipulación, entonces los que nos queda ver sobre la prensa digital, entonces, lo que vamos a ver en esta clase, vamos a analizar portadas con una estructura que yo les voy a colocar ahí, con la idea de, ¿cierto?, hacer un análisis comparativo, como dice el objetivo de la clase, y ya a través de portadas de distintos medios digitales, con la idea de siempre, y con el objetivo de trasfondo de toda esta unidad, de crear la opinión en ustedes, ¿ya?, se puede entablar, ¿cierto?, esta actitud comunicativa, ¿cierto?, esta habilidad que nosotros debiésemos tener al momento de informar. Bien, entonces, el objetivo de la clase es realizar un análisis comparativo de portadas de distintos medios digitales de información. El tema, entonces, sería mi postura frente a la prensa digital. Antes de comenzar, para orientarnos más o menos a cuál ha sido la influencia y, a su vez, el impacto que ha producido la prensa digital, que ha contrarrestado mucho con la prensa anteriormente, que ha sido escrita, la que nosotros obtenemos en el kiosco, en la vuelta a la esquina, toda la prensa escrita, ahora ha sido reemplazada por este boom tecnológico y se ha creado esta prensa digital. ¿Ya?, vamos a ver lo que nos dice el siguiente video. Imagínate que te den cuenta, entonces, lo que nos necesita este video, a darnos cuenta que ahora la información también tiene esta idea de recursos, ¿cierto?, de obtener a cambio de información de calidad, ¿cierto?, hay que pagar para obtenerla. Si ustedes se dan cuenta cuando uno se quiere informar, por ejemplo, en el Mercurio, de manera digital, hay que registrarse para obtener, ¿cierto?, y leer ese periódico, ¿ya?, pero hay que también pagar alrededor de 450 pesos todos los días para obtener esa información que se supone que el Mercurio entrega mejor calidad que el otro periódico. Sin embargo, la Cuarta, las últimas noticias, por ejemplo, las revistas que hablan sobre un poco de política, de manera humorística, como The Clinic, son más abiertas, no necesita uno registrarse para poder obtener esa información. Y eso ha sucedido en el tecnológico, ya, donde la información, para que sea, en este caso, verídica, y como lo vimos la semana pasada, una información falsa, ¿cierto?, fake news. En este caso, es necesario buscar una cierta plataforma que nos entreguen estos tipos de noticias, ¿cierto?, sobre todo lo que nos sucede día a día y en el mundo, que sea un poco más confiable. Entonces, como ahí dice la presentación, la prensa digital, el periodismo digital, supone la autorización simultánea de todos los soportes que ya conocemos, textos, sonidos, fotos, videos y gráficos fijos o interactivos, para producirnos un lenguaje plural, unificador y multimedia a la hora de entregarnos información más rápida y a contingencia. Como ya estamos insertos, sobre todo a su edad, en un mundo más digitalizado, digitalizado, al obtener, y en este caso, información contingente, se hace más fácil entender la información a través de estas plataformas digitales, más que en un periódico cierto impreso. Y eso, por eso, se ha utilizado un lenguaje más multimedia, es decir, gráficos, nos ponen música, videos, sobre todo a la prensa, en este caso digital, que nos informan día a día, para que la información sea más rápida y sea más entendible. Y de esto también surge el problema también, si ustedes se ponen a pensar, de comprensión lectora, ya que la imagen va a reemplazar mucho la palabra, y la gente entiende más a través de la imagen y a través del video, que de la misma lectura de la noticia. La redacción de las cosas se está bajando mucho, ya que la gente prefiere ver videos de la misma noticia, más que hacer la lectura propiamente tal como lo hacíamos en un periódico impreso. ¿Qué recursos utiliza la prensa digital, en este caso, para entregarnos una información? Y que esto, yo sé que lo saben porque lo hemos discutido en la enseñanza media, sobre todo en la parte que vemos en las noticias, los reportajes, las columnas de opiniones. Primero es el recurso lingüístico, que tiene que estar basado en la palabra. Dice, el estilo, la manera de presentar los hechos, van al periodismo unido en la brevedad. Siempre la idea de informar y de la manera de redactarlo tiene que ser breve, porque si es muy extenso, el lector se aburre. Tiene que ser exacto, con una precisión de escritura, y más que cualquier otra cosa, tiene que atender a la realidad. En este caso, a lo contingente. El lenguaje tiene que usar un lenguaje periodístico, un lenguaje multimedia, es decir, un lenguaje que sea capaz de trascender más allá de la palabra, a través de la imagen, de la música, etc. Tiene que ser claro, ya. Ahí vemos, vamos a ver, analizar ahora portadas, por ejemplo, del periódico La Cuarta, que utiliza un lenguaje más coloquial que el Mercurio y las últimas noticias, ya, donde tiene que ver con el tipo de receptor y lector que quiere obtener ese mismo periódico, ya, pero sí usando un lenguaje más claro y no tan docto, ni usar tantos tecnicismos, a menos que esté leyendo un apartado científico, tecnológico, donde se necesite insertar esas palabras. La redacción de lo que aborda la prensa tiene que ser coherente y cohesionado, tiene que tener una brevedad, como dije anteriormente, y ser conciso, es decir, ir al punto y responder todas las preguntas previas que yo me realizo para que lo que me informe sea completo, es decir, dónde, cuándo, cómo ocurrió. Tiene que utilizar verbos de acción, es decir, que determinen cuándo, dónde y en dónde sucedió el hecho, y si quiere utilizar citas, es decir, palabras ciertas de una autoridad que hablen sobre este hecho, se puede hacer. Junto con lo lingüístico, nos vamos a lo no lingüístico, ya, que tiene que ver con la idea de la imagen. Como dice ahí, la imagen periodística se encuentra para explicar la realidad vista por detrás, es decir, acuérdense que ahora la imagen va a reemplazar mucho las palabras. Es una terapia de choque, primeramente, porque pretende dar una clave para interpretar lo que se dice, y luego nos contextualiza, cierto, y nos hace pensar. Entonces, la prensa digital utiliza lo lingüístico, que es la palabra, lo coherente, lo rápido, lo conciso, y va a utilizar lo no lingüístico, que es la imagen, el recurso icónico. Como por ejemplo, cierto, vamos a ver aquí el titular, los colores, la calidad de imagen, el formato, es decir, cuál es la noticia que va a ser más central, es la que va a estar, cierto, al centro y va a ocupar la mayor parte del formato de inicio, cierto, de portada, y luego los que son un poco ya secundarios a las noticias no tan importantes van a aborcar la parte superior, cierto, y la parte inferior, que no es tanto el espacio que ocupa, cierto, la noticia principal. Y de eso nosotros nos damos cuenta. También el uso, como dice ahí, de las ilustraciones, en este caso, de la fuente, hay palabras que son marcadas con distintos colores, fíjense que el fondo de algunas noticias tienen algún color en especial, se elige una imagen determinada para poder expresar una información. Todos esos recursos, en general, es para demostrarnos qué cosa es más importante que otra, ya, a pesar de que nosotros no consideremos ciertas portadas o cierta información como importante, por ejemplo, que nos salga una portada de farándula, siento que más importante hoy en día algo político, un cambio que se puede hacer, sobre todo lo que estamos viviendo con toda esta revolución social, yo creo que podría ser más importante eso que ver algo de farándula, pero eso va a determinar según la línea de edición editorial que tenga el mismo periódico. Muchas veces, la imagen sirve como recurso de la información, es decir, se necesita de ella para poder entender, ¿cierto?, el titular, o solamente es una ilustración para decorar la información, o cumple, como dice ahí, esa informativa, ya que solamente al ver esa imagen no necesita un titular, porque con la imagen nos informamos de algo, ¿ya? Eso a grandes rasgos, entonces la prensa digital utiliza recursos lingüísticos, que es la palabra, y un recurso no lingüístico, que son lo icónico, las imágenes y la fuente de la palabra, los colores, etc. ¿Ya? Como dice ahí, lo paralingüístico también tiene que ver con la titulación, el tamaño de letra y los títulos, ¿ya? La distribución espacial, acuérdense que lo que está centrado es lo más importante, lo que está ahí disminuido con las letras más pequeñas es lo menos importante, sería como una idea secundaria de un texto en general, y lo más grande sería como la idea principal. Todo lo que estoy diciendo yo esto ahora nos va a servir ahora para la actividad que vamos a hacer en conjunto, donde les voy a visualizar una portada, y vamos a comentarlo para poder ir rellenando el cuadro de análisis. Este mismo trabajo que estoy haciendo ahora es la parte de desarrollo de la prueba del día lunes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el día lunes les voy a colocar portada, y con el trabajo que vamos a hacer ahora, de analizar el emisor, el punto de vista, cuál es la noticia más importante de esa portada, con todo lo que les estoy enseñando ahora, es lo que ustedes van a permitir ahí redactar la parte de desarrollo. Entonces, ahí para que vamos aprendiendo en conjunto, y les vaya bien a la parte de desarrollo, que es la que tiene un poco más un puntaje que la de alternativas. Si nosotros vemos ahí, esta es la cuarta, ¿ya? La cuarta principalmente utiliza un lenguaje más coloquial, que lo hace, por ejemplo, el mismo Mercurio, que es un poco más docto, más formal, y las últimas noticias, que es el lunes, más o menos varía entre lo coloquial y lo formal, pero no es tanto como lo hace la cuarta. La cuarta utiliza un poco más de palabras, por ejemplo, vulgarismo, chilenismo, tiende a ser en este caso como el chilenismo, y sobre todo ahí, fíjense ahí la portada, dice, así los queríamos ver cabros. ¿Qué significa cabros? ¿Qué es cabros? Principalmente cabros, es un chilenismo, o decir, pertenece al lenguaje informal del habla, en este caso del tipo de habla de Chile, porque si yo digo cabros, y yo soy un extranjero, y leo esta portada, me va a costar mucho identificar cuál es el objetivo de esta palabra. Ya, Giorgio me dijo jóvenes, ¿qué más sería cabros? ¿A parte de jóvenes? ¿Como los amigos? Amigos, ya. Es como una relación más directa, ¿ya? Y si nosotros vamos analizando, este es el cuadro que les voy a mostrar yo en la prueba, la parte de desarrollo. Primero, yo lo dividí en dos, en dos interpretaciones. Primero nos vamos a fijar en la contextualización, es decir, en la situación que va a enmarcar esta noticia, ¿ya? Y primero les voy a preguntar, ¿a qué medio periodístico pertenece? Y ustedes van a responder en esa parte de espaciado, primero van a decir que es la cuarta, ¿cierto? Y es un diario, en este caso es un periódico informativo, porque quizás les voy a mostrar una portada de una revista de moda, una revista científica, un periódico, por ejemplo, de alguna, de otra ciudad, ¿cierto? Entonces, cuando yo me pregunto, les voy a preguntar aquí, ¿a qué medio periodístico pertenece? Ustedes en la prueba colocan la cuarta, depende de lo que les muestre, y un periódico informativo. ¿Ya? ¿Qué línea editorial sigue? ¿Ya? ¿A qué me refiero con las líneas editoriales? Por ejemplo, hay periódicos que son más políticos, como por ejemplo, en este caso Mercurio, habla mucho de la política, de la economía, la farándula, y que tampoco a nosotros nos gusta ver la parte del horóscopo, fíjense que hay periódicos que ni siquiera traen horóscopos ni nada de eso, porque no es tan popular, sino que tiende a ser un poco más formar y informarnos de la política, de lo social y la economía, pero de un aspecto más estructurado. En cambio, la cuarta es totalmente distinto, sigue una línea editorial un poquito más popular, como dice el diario del pueblo. Entonces, ¿qué línea editorial sigue? En este caso, sigue una línea editorial más populista, ya que por eso utiliza un lenguaje más coloquial, hace que la gente lea la noticia a través de este medio, porque puede ser más entendible, es más cercano al pueblo, es más cercano a ti, es más cercano al lenguaje informal. ¿Ya? Entonces, eso se refiere con la línea editorial. Por ejemplo, puedo mostrar una revista, entonces, si yo les pregunto qué línea editorial sigue, ustedes pueden poner es más política, es más socialista, es más, en este caso, de estilo, es más científico, es más, etcétera. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es lo que abarca en general de los tipos de noticias que presentan? En cambio, aquí, la idea de la línea editorial que sigue la cuarta es más popular, es como más del pueblo. Entonces, con la contextualización de preguntarme si es, qué medio periodístico pertenece y qué línea editorial, me voy en el análisis más detallado de esta portada. Primero, dice ahí, ¿qué noticias están en primera página y por qué? ¿Cuáles son las noticias que se dicen ahí en esa portada? ¿Alguien si lo puede decir o me lo puede escribir? ¿Cuáles son las noticias que están ahí en esa portada? Primero, en este caso, el triunfo de la selección, ya, ya, pero, como dice Carla ahí, ¿me habla del triunfo de la selección o de otra cosa de la selección? Que querían verlos con la actitud de antes, con la actitud ganadora. Ya, pero lean bien, eso, mire, fíjense que para esto, para analizar esta portada, necesitamos un conocimiento previo. Ya, a mí me gusta el fútbol, pero yo entiendo a aquellos que no les gusta, por lo tanto, si el que no le gusta no tiene idea, ¿por qué sale Bravo y Vidal ahí en la portada? Principalmente salen ellos dos, porque si tenemos conocimiento previo, ellos estaban peleados, ¿cierto?, por un comentario que hizo, ¿cierto?, la mujer de Bravo antes de terminar, ¿cierto?, las clasificatorias, ya, donde ellos estaban, claro, ahí dice Carla, estaban enojados, entonces, fíjense que la cuarta me dice el resultado, porque fíjense que ahí sale gráficamente el dos y el cero, que me dice que eso, pero no va a los triunfos, sino que va, en este caso, la reconciliación, ¿cierto?, en este caso, de Bravo y Vidal, que eso más importa que el triunfo con Perú, yo creo que sí, destaca el triunfo, pero lo que destaca ahí, en este caso, es la reconciliación entre Bravo y Vidal, y eso, para ahí está dirigida la noticia, porque dice, así lo queríamos ver, Cabro, en la noche más inspirada de Vidal, porque él fue que anotó esos dos goles, y de Bravo, que tapó hasta el viento, dice, los crack afirmaron la paz con un choque de manos que selló el primer triunfo de la Roja rumbo a Qatar 2022, y es más bien una cercanía más que una reconciliación, claro, una cercanía, claro, entonces, lo que tienen que entender es que si yo veo la portada, yo mi conocimiento primero es, ah, es de deporte, ya, es de deporte, y me habla el triunfo de Chile, es porque por ahí escuché, o mismo yo vi el partido de anoche que hubo un triunfo, pero ya, pero tienes que fijarte bien para dónde está dirigida esa noticia, en este caso, me habla del triunfo, pero está dirigida más que nada como dice ahí Carla, ¿cierto?, a este choque, esta cercanía que ya hubo, que antes no había, ya, de estos dos cracks, como dice ahí la noticia. ¿Cuál es la otra noticia que se evidencia? Porque hay dos noticias que están evidenciadas, ya que las partes de abajo que están rojos alude a la parte ahí de también de, 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 del futuro. ¿Cuál es la otra noticia que nos habla esa portada? Si lo miran allá arriba, ¿quién es ese personaje? Quizás no lo conozcan, fíjense arriba. Julio Videla. Ya, Julio Videla. Ya, me dejó sorda, yo, ya, Julio Videla. La muerte de Julio Videla sería la segunda noticia, entonces yo respondo ahí en el análisis detallado. ¿Qué noticias están en primera página? Primero digo, la posible reconciliación entre ambos jugadores de la selección chilena y la segunda la muerte de este protagonista televisivo Julio Videla. La otra pregunta, ¿cuál es la noticia central? Vuelvo a responder y lo hago más reflexivo. Es cierto la posible reconciliación, cierto, tanto de Vidal como estos, estos dos futbolistas. Después me pregunto, ¿qué noticias son secundarias en la cortada? Primero sería esta muerte de este, esta persona Julio Videla porque no abarca todo, a eso me refiero secundaria. Después, cierto, esta idea de la victoria resucitó al profe Rueda y ahí toda la información secundaria que ustedes puedan colocar en la prueba. Después dice, ¿qué punto de vista se destaca en la portada? Principalmente el punto de vista es la idea de reconciliación, que se pueda ver tras, cierto, estas ideas de partido de fútbol. ¿Qué recursos visuales utiliza cada portada? En este caso, un titular, nos muestra la imagen del partido, cierto, nos muestra la imagen de este caballero, cierto, que está con este micrófono y esta parte, cierto, es porque nos dice que este micrófono y esa hojita que aparece ahí es porque fue un conductor de la televisión, ¿ya? ¿Y cuál es el público objetivo de este periódico o de esta portada? Quizás a las personas que les gusta el fútbol o esta idea del sector popular, cierto, de nuestro país que accede a este tipo de periódicos. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer en la prueba y que lo vamos a reforzar el día lunes nuevamente y ustedes lo van a reforzar con una pequeña guía que son dos portadas que hablan de la misma idea, ya, para que más o menos no sepan de qué se trata la guía, es una portada que habla de un mismo hecho pero de diferentes formas como lo vemos acá y ustedes lo van a analizar con este cuadrito que le acabo de enseñar. ¿A qué medio periodístico, medio periodístico, cierto, pertenece? ¿Qué línea editorial sigue? ¿Qué noticias están en primera página? ¿Cuál es la noticia central? ¿Cuáles son las secundarias? ¿Qué punto de vista se destaca de otras? ¿Qué recursos visuales utiliza? ¿Qué imágenes aparecen? ¿Y cuál es el público objetivo? Nada más que eso va a ser la parte de desarrollo de la prueba. Toda la parte de selección múltiple va a hablar sobre las reflexiones de comentarios digitales que yo les voy a hablar, les voy a mostrar imágenes donde van a haber preguntas de alternativa sobre esas imágenes que tienen que ver con esta idea del boom y de los comentarios e informaciones digitales. ¿Ya? Entonces, se nos venía otra portada pero era parecido al ejemplo que habíamos visto de esta, por ejemplo, esta portada de Caras alude, cierto, a una revista, por lo tanto, si yo coloco ahí a qué medio periodístico pertenece, es una revista, ¿cierto? Caras alude siempre a la parte social, ¿cierto? A los grupos sociales, cuáles son sus fiestas que realizan, nos da datos de moda, ¿cierto? ¿Qué línea editorial sigue en este caso de moda, de rango social, etcétera? Y ahí después puedo analizar, ¿cierto? lo que decía ahí en que dice en los zapatos de ella, donde nos mostraba nombres, ¿cierto? que nos van a hablar sobre el feminismo y lo hace a través de imágenes de que ellos usan ciertos juntacones, ¿ya? Más o menos de... Entonces, la guía, y ya son las últimas guías que nos van quedando porque nos van a quedar como tres semanas de clase, nada más que eso. La guía, entonces, que les voy a dejar ahora son dos portadas que hablan de un mismo hecho, pero con diferente perspectiva, donde ustedes me lo van a analizar primero con los cuadritos que el cuadrito que les enseñé ahora en clase y que está ahí visualizado en la guía y después tienen que redactarme en tres o cuatro líneas cuál es el punto de vista, ¿cierto? Y cómo lo hacen diferente cada una de las portadas y ahí se los establezco yo con la redacción de la pregunta. Con eso vamos obteniendo cierto puntaje para ciertos aquellos que ya tienen un punto para este trabajo del BookTuber ¿ya? Y también de la prueba de unidad porque si la prueba de unidad les va súper bien y les sobra puntaje y yo tomo ese puntaje que les sobra y se lo voy a agregar a la nota del BookTuber que me lo tienen que entregar este día viernes. Problemas que tengan de enviar el video por favor con anticipación me escriben ¿ya? Muchas veces yo me tardo en responder nada más por tiempo porque yo tengo un hijo pequeño pero mi responsabilidad es siempre contestarle ya que soy su profesora me tengo que informar de lo que le está sucediendo así que problemas de conexión pero es que no le puedo enviar el video ese día tarde no se lo pude enviar a su correo ¿usted me puede mandar su número y se lo mando a WhatsApp? Claro porque yo todos los videos que me han mandado por WhatsApp y que ya me han mandado alrededor de 5 BookTubers que ya los tienen listos yo los voy guardando en una carpeta en mi computador y luego para enviarles su nota yo les envío un correo con el cuadro cierto de la pauta de evaluación ¿ya? así que dudas o consultas de BookTuber no es tan difícil hacer un BookTuber porque si usted ya leyó el libro y usted busca ejemplos de BookTuber en YouTube va a tener miles de ideas de cómo hacerlo el video es de 7 a 8 minutos lo más que puede durar así que no es un trabajo tan extenso solamente que había que planificar más o menos lo que había que decir en el video cierto y cómo podía hacer el diálogo y cómo podía hacer la introducción y este tipo de idea de reseña que es lo que que lo que me importa cierto con el objetivo del trabajo decir esta reseña y más que nada incitar a tu receptor que es un receptor ideal ya que los videos solamente van a ser editados para mí pero con la finalidad de que el receptor ideal de ustedes lean el libro cierto que ustedes suscribieron ¿ya? ese es el objetivo central y lo que yo voy a evaluar que yo al ver el video tenga cierta esta necesidad de leer cierto libro que ustedes están en este caso haciendo la reseña y para ahí para ese objetivo va este trabajo y que sirve mucho porque le sirve para resumir textos de manera más eficaz y hacer una síntesis más en este caso más más simple pero más entretenida de lo que ustedes han leído ¿ya? duda o consultas algunos tienen mi número ahí se lo pueden compartir ya para que me vayan haciendo consultas hasta el día viernes problemas que tengan de enviar el video me avisa y el lunes nos vemos para la retroalimentación y la prueba de comunidades digitales que hemos visto hasta ahora ¿ya? eso chiquitos que tengan una buena semana cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes ¿sabes? Gracias.